Hola, querido, soy sin consuelo, hola, querido, soy bañera, perdón. Si tú quieres que me vaya, ay, mi cuero, mi tray, no es sencilla mi caballo. Hola, querido, soy sin consuelo, yo, pasa, querido, soy bañera, perdón. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Ya? Hola, querido, soy bañera, perdón. Pasaje, querido, soy bañera, perdón. Si tú quieres que me vaya, ay, mi tray, no es sencilla mi caballo. Pasaje, querido, soy bañera, perdón. Vamos a recibirlo, señor Gustavo. ¿Dónde? Un momentito de cerveza. Un momentito de cerveza.